Travieso, gusto en saludarte, Jorge el Travieso Arce se une a la transmisión de Noches de Mox de RCG Media. No sé si viste la pelea o estabas en la firma de autógrafos, pero bueno, ya arrancamos, bienvenido acá a Saltillo. Muchas gracias, buenas noches, un placer para mí estar en Saltillo. Realmente no he visto peleas porque la gente no me ha dejado, pero yo gustoso de poder tomarme una foto, de poder convivir con la gente. Muchas gracias por su cariño. Mi querido Jorge, estamos aquí en RCG Media, que es la cadena televisiva más importante. Yo digo que del norte, de la República Mexicana. Alguien me dijo que nos tienes una primicia para RCG Media. ¿Es verdad que vas a dar una exhibición aquí en Saltillo? ¿Es correcto? En eso estamos, Lalo, estamos platicando para poder llegar a un acuerdo, para poder hacer una exhibición con el Chihuahua Rodríguez aquí en Saltillo, para sacar tonativos para la gente que más lo necesita, a la gente de escasos recursos, apoyarlas con equipo de boxeo, promover el deporte para que Coahuila pueda tener un campeón mundial de boxeo y por qué no de aquí de Saltillo. Yo estoy tratando de promover el deporte y hacer todo lo que se pueda. Y si pongo mi ganito de arena contra Chihuahua, con mucho gusto, damos un espectáculo aquí en Saltillo. Necesito que Luis Miguel no es nada, lado mío. No, no, muchas gracias por el cariño de la gente, estoy muy contento, de verdad, gracias a Saltillo, a Coahuila, al estado, por ese cariño que me tienen. Estoy muy contento, la he pasado bien, me han apapachado mucho y ojalá yo pueda regresarles algo de ese cariño, con una buena exhibición, con algo que pueda hacer por la juventud aquí.